Música 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 ¿Estás grabando? Bueno, acá estamos con el number one Música 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 Le voy a sacar una al piloto y listo, nada más. ¿Estoy arreglado? ¿Doc? Sí. ¿Qué hace? Estimulación a sus puertas. Armar todo ganas y efectuar el cross check. Buena, buena. Una terrible selfie, ¿no? Sí, ¿no? El Mago Dios. Es muy difusión, papá. Es el Mago Dios.